¿Qué tal? Traviesos de YouTube, vamos subiendo aquí una montaña, bueno, vamos hacia un montecito que está muy padre, es un poco de mirador, esto se encuentra en Tetela de Volcán en Morelos, México si tienen la oportunidad de venir, la verdad está muy recomendable el camino, también el lugar si están hartos de ver pura ciudad, puro gris, pues miren esto, todo esto es verde, verde y café. ¿Qué tal? Aquí está, nos acompaña Vane, Piñita y los acompañantes, que le pusimos Gasparín, se acompáñenos a ver esta aventura bien emocionante, porque la verdad no creo que otra persona vaya a hacer un video de esto, así que suscríbanse, den manita arriba. Hola amigos, este video es para enseñarles la región de Tetela del Volcán, que está ubicado en Morelos, México. Para llegar allá, el camino es muy largo, pero muy bonito. Afortunadamente, la gente del pueblo es muy amable, entonces el camino, como está lleno de terrenos de cultivo, pues la gente sube, y en esta ocasión nos dieron un ride, nos dieron un aventón hasta arriba, y es por eso que pudimos hacer menos tiempo, porque la caminada son como alrededor de tres horas, y es pura subida, o sea que sí está algo pesado. Hola amigos, ya llegamos a la cabaña, y la verdad les recomiendo mucho este lugar, nada más vean, vean esta entrada, vean puro bosquecito, y miren, miren, esta es la cabaña a donde vamos a, pues a pasar la noche. Se siente frío, pero hasta eso es un frío muy soportable, se siente, se siente que le exagere con la cobija y eso, pero en la noche quién sabe cómo voy a estar, miren, aquí, contemplen esta vista. Esta es la vista que está desde la cabaña en donde nos quedamos. Hay otras vistas que, pues no pude grabar todo, pero considero que grabé una de las mejores. Más adelante les voy a enseñar el popo, la neblina, y a continuación los dejaré con lo que merecen estos amigos. La economía sí, pues, sí radica, pues, en vender, este, psilocibina, ¿no? Este, los hongos que aquí crecen son derrumbes, y pues mucha gente se dedica a venderlos, a ir por ellos y venderlos, es la principal, o sea, desde que llegas hasta acá, la gente ya sabe, te ve con tu casa de campaña y te ofrece, ¿no? Y, pues, en unos lugares es más barato y en otros, pues, no. Ahora, este, venimos aquí porque, pues, el señor Juan nos da chance de quedarnos en la cabaña y comprarle sus viajes, ¿no? Es caro, pero bueno, pues, está, está bien y está relax. Está muy padre, la verdad. Sí, solo por 200 pesos se pueden llevar un buen viaje. Promoción. Este. Comercial. Y sí, Tetela es uno de los lugares, pues, más bellos que pueden visitar aquí en Morelos. Tiene una hermosa vista, la gente es amable, que, ah, pues, ya saben, ¿no? O sea, todos buscamos el respeto y hay que respetar cuando nosotros vengamos a visitar, pues, su tierra, ¿no? Y los invitamos a que si hacen ese tipo de excursiones, se lleven su basura, este, sean amables con, pues, con las personas, con los lugareños. Y, este, y traten de no talar tantos árboles, los mismos árboles, la misma gravedad, pues, te lleva a encontrar este tipo de ramitas, este tipo de lugares. Y, pues, bueno, chicos, pues, espero que se diviertan en una visita como nosotros nos divertiremos y nos hemos divertido. Y, pues, saludos. Así es, amigos. También, este, pues, algo curioso fue que, que no, no nos dijeron, ahí está un perro, pero, pues, un perro se nos, se nos pegó. Entonces, me parece que eso es como algo tradicional de aquí, que como que un perro se viene con uno, entonces, de algún modo, nos va cuidando. A este le estamos hablando, aquí a, le pusimos Gasparín. A ver si ya se va a ver, ¿ven? No quiere salir, como que le da pena. Miren, aquí está. ¡Gasparín! Para que vean. A este perrito, pues, hasta le tocó Ray junto a nosotros. No quiero Ray, sí, la gente es muy chida. La gente es muy, muy amable, muy buena. También como ese piña, pues, rejuntan su basura cada que vengan, porque hay que ser amables con naturaleza. Ya que nos ofrecen este, este tipo de lugares. También nos están comentando que por aquí cerca hay una cascada. Entonces, la idea es que el día de mañana vayamos a conocer, este, un poquito, a ver si se puede, si da tiempo. Sin meternos a ver si se puede, porque ahora está helada el, el agua. Si no, pues, nada más la podemos ver. Pero, pues, a ver. El puente colgante, que es súper famoso por aquí también. El puente colgante. Yo no conozco. Yo, la verdad, vine, ellos me están dando el tour. Este, entonces, pues, ellos les recomiendo mucho este lugar y sí, tiene todo para, para ser recomendado. Y, pues, disfruten, disfruten del paisaje, de la vista. Bueno, aquí el detalle es que nos dieron un buen ride. Nos dieron un buen ride y, pues, vengase temprano, este... Son como tres horas de camino. Vengase temprano, este, la camioneta, pues, es amena, es, no es tan pesada. Yo la consideraría de un nivel uno o dos, de, de, de a diez. Este, pero, este, vengase preparados, porque, pues, las temperaturas empiezan a bajar. Uh, a saber, Dirito. A saber, a ratito. Ahorita no se siente mucho frío, pero, pues, al rato dicen que necesitamos la fogata. Una fogata, pues, muy buena, a mí me parece. La hice, Dirito, la hice, Dirito. Sí, la hice. Y les dejo estas tomas que hice, porque salieron muy improvisadas, pero quiero hacer este video para que ustedes puedan conocer y se animen a ir a este lugar, que de verdad está precioso. Otra de las experiencias es que cuando oscurece, el lugar está repleto de luciérnagas. Y aunque no se puede ver en esa toma, solamente unos que otros puntitos, les recomiendo mucho que vayan. Es muy mágica esta experiencia. Bien, amigos, esta es una de las vistas que ofrece el amanecer. La noche, la verdad, es que es muy fría. Sí les recomiendo que cuando vayan, se arropen bien, se vayan preparados para pasar una noche húmeda, porque como hay mucha vegetación, pues, sí, se pone frío. Además, aquí estoy enseñándoles qué tan cerca estábamos del volcán Popocatépetl. Y en esta parte, la verdad es que tiene una vista hermosa. Gracias. 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 Y llegó la hora de irnos. No pudimos ir a visitar la cascada ni el puente por el tiempo. Sin embargo, este es uno de los caminos por los que tuvimos que pasar. Nos encontramos también con atajos que ofrecen una muy bonita vista. Espero que lo aprecien igual que yo, aunque dudo que con la cámara pueda ser igual. Bueno, llegamos al final del video. Espero que les haya gustado. Si es así, denle manita arriba. La verdad, llegué al lugar, salió muy improvisado, pero quise que vieran porque es un lugar precioso. Entonces, si les gustó, no olviden darle manita arriba. Suscribirse para que sigan viendo más contenido. Pues, nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.